Previamente en internet y redes sociales La versión 8.0 del sistema operativo de Google es oficial Android Oreo llegará a millones de dispositivos próximamente Claro, si no tienes chicharrones como estos Aurelio Núñez se equivoca y llama astróloga al astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro A Walter Mercado le saca de onda esto Nicky Minaj causa polémica en Instagram por incluir twerk explícito en un post Aquí está el twerk Su majestad rompió las redes sociales Y no, no hablamos de Daenerys Targaryen ni de la reina de Inglaterra Sino de Beyoncé, quien sacudió Instagram con un video compuesto de fotos En las que luce un vestido rojo a tan solo dos meses De haber dado a luz a sus dos gemelos, Rumi y Sir La cantante y empresaria ganó Instagram con su aspecto en ese entallado vestido Los comentarios no se hicieron esperar y más de uno agradeció a Beyoncé Que representará a las mujeres de color y con curvas Tan lejanas a los estándares de belleza que solemos ver en los medios El video lleva ya más de 8 millones de reproducciones Nada mal Beyoncé Otro que también reventó Instagram con un video fue el colombiano Maluma Quien compartió con sus casi 28 millones de followers Un video que muestra el proceso a través del cual consiguió su nuevo tatuaje Un dibujo de una rosa El cantante acompañó el video con un texto en el que aseguraba que es un homenaje basado en los tatuajes Que se hacían los marineros para recordar a las mujeres de su vida Los comentarios no se hicieron esperar y aunque la mayoría celebró el gesto del autor de Felices los Cuatro Algunos le reclamaron que si tanto respeta a las mujeres debería mostrarlo en sus canciones Ay Maluma, con nada están felices Amlos se perdió Y no, no lo hizo en sus delirios de obtener la presidencia Sino en Barcelona O al menos eso fue lo que pensó mucha gente cuando vio el tuit que el usuario Arroba soy el canaca Colocó asegurando que su abuelo estaba perdido en Barcelona Que padecía de sus facultades mentales Y que necesitaba que difundieran la información Por supuesto se trataba de una broma Dado que la fotografía que mostraba era la de Andrés Manuel López Obrador El tuit se viralizó rápidamente Y más de una organización preocupada por las víctimas del atentado en las rumblas Retuiteó el anuncio Que reconectó casi 1500 reposteos Antes de que la Guardia Nacional anunciara que se trataba de una broma de muy, muy mal Finos los tuiteros mexicanos, eh El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Se volvió viral Y aunque no importa en qué momento digamos eso Siempre será cierto En esta ocasión la culpa la tuvo su comportamiento durante el eclipse En plena Casa Blanca, Trump, que tiene 71 años Pero que parece de 7 Hizo caso omiso de los lentes protectores De la advertencia de uno de los trabajadores de la Casa Blanca Y del sentido común Y miró directamente al sol Algo que podría causar ceguera o lesiones en la retina Internet respondió con memes y chistes Ante la imprudencia del presidente menos inteligente del mundo Pobre Estados Unidos Tan lejos del cielo Y tan cerca de Trump Facebook estuvo atascado de memes Debido a la caída del servicio de internet Súper rapidísimo Del tío multimillonario Carlos Slim Que se presentó ayer Varios estados de la república Realizaron su reporte en las redes Poco después del mediodía Pero al parecer el servicio técnico estaba muy ocupado Disfrutando el relax post-eclipse solar La empresa de Slim no ha dicho nada al respecto Sin embargo Las quejas se siguen manifestando A través de memes Relacionando la caída con el eclipse solar E incluso comparaciones con otras compañías Que funcionaron a la perfección Ahora esperemos que esa falla No salga con cargo al recibo Como de costumbre ¿Te parece alguna tendencia? Dopper.com y su rezo Aún estás a tiempo De subirte al En En Ha 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 Gracias por ver el video.